Este domingo 5 de octubre del 2014 el tradicional rezo del ángelus tuvo una particularidad y es que el papa salió al balcón después de la misa que dio inicio el sino de la familia. En esta ocasión el papa habló de la importancia de buscar el reino de Dios, recordó la imagen que produce la viña del señor como lo hizo en el evangelio. Después el papa habló sobre la importancia de la biblia ya que se regalaron biblias a todos los peregrinos en esta ocasión por los paulinos que cumplen 100 años de existencia. El papa les dijo que hay que leer la palabra de Dios, hay que hacerlo de manera individual o en grupo, esposo y esposa, madre e hijo, todos juntos especialmente los domingos. El papa también pidió rezar por el buen desarrollo del sino de la familia y recordó que la biblia no es para que esté en un librero sino para que se lea en la mano. Por último dijo la familia camina con la luz y el poder de la palabra de Dios. Entonces hoy, mientras se abre el sinodo para la familia, con la ayuda de los paulinos, podemos decir una biblia en cada familia. La biblia no es para meterla en un cartón, sino para tenerla portada de mano para leerla siempre, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día que cada día, 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 cada día y cada día. marito y miembros, mis padres, mis padres y mis hijos, magari la mañana, especialmente la domingo. Yo influyo en Roma. Gracias por ver el video.